Las alarmas sonaron mientras se celebraban los 243 años de la independencia de los Estados Unidos. Uno de los salones de la Hacienda Los Mirandas se prendió en llamas. Con megáfono en mano alertaban a los asistentes. Inmediatamente los bomberos pusieron manos a la obra y trabajaron para apagar el incendio. La actividad fue suspendida por las autoridades de los Estados Unidos. En aproximadamente 20 minutos llegaron a controlar las llamas. La obra de electricidad y también un pequeño incendio. Todos los participantes están bien, están en buena salud, no hubo heridos y nosotros agradecemos la comprensión de todos. Funcionarios de gobierno, alcaldes, diputados, entre otros invitados, comprendieron la situación. Estas cosas pasan, pueden pasar en cualquier lugar, en cualquier evento, así que, pero ha sido una buena organización ya que todos hemos salido inmediatamente en el momento en que sucedió. La embajada buscará una nueva fecha para realizar esta celebración. Para Carasucia Noticias, Xiomara Rivera.